ni el peronismo de izquierda, ni el ortodoxo, ni el peronismo. ¿Hay peronismo o no hay peronismo? El peronismo es el Estado en la economía, la economía al servicio del hombre y no aceptar la división de la Guerra Fría. Si yo le pregunto a los que se dicen peronistas como Masa o como Cristian Ritondo, el Estado en la economía al servicio del hombre, están mintiendo, como de Narváez, están mintiendo. El peronismo es un proyecto popular, que ya lo vimos, aquel Estado de los 40, 50, aquella Constitución del 49 y todas las luchas populares. Mirta hace un rato decía que vino un año difícil. Para ellos es difícil, porque ellos tenían todo el manejo, económico, político, institucional y financiero, y nosotros atacamos. Y ellos responden, no es que ellos nos atacan, nosotros estamos atacando y estamos avanzando. Y con respecto al gobierno de nuestro compañero Néstor y Cristina, aquel peronismo dio, parió la tendencia revolucionaria. La tendencia revolucionaria, la tendencia revolucionaria del peronismo, que fue la lucha, como ya el compañero, el compañero que habló de las cooperativas, que se luchaba contra la mafia de los dirigentes sindicales. Esa mafia, bueno, perdimos, como decías vos, perdimos la pelota, perdimos la batalla, pero quedó esa mística de enfrentamiento a los mafiosos, que se llaman peronistas, pero que son oportunistas mafiosos. Entonces, aquel peronismo, con la resistencia peronista, con la tendencia revolucionaria, parimos este gobierno. Néstor y Cristina vienen de la tendencia revolucionaria del peronismo. Y este es el peronismo. Esto es, será revolucionario o no será, como dice John William Cook Panchi. ¿Por qué te gusta John William Cook? Entonces, yo, por suerte, yo me vi toda la película. Estoy vivo porque estoy vivo, está vivo Juancito, algunos compañeros, los compañeros acá que mencionó recién. Yo nací en el año 1938. Yo me vi toda la película. En el 45 yo tenía 7 años. Y en la bomba, 17. Toda la película. Y en los 70, al primero que me gritó lucha y vuelve, estábamos todos ahí atrás. Bueno, esa lucha hoy está dando fruto. Somos nosotros, el campo popular, los que atacamos. Estamos con el palo en la puerta del castillo. Y ellos nos tiran aceite. Nos tiran con cualquier cosa. Nosotros atacamos y ellos se defienden. Compañeros, esto es lo mejor que nos ha pasado en los últimos 60 años, este gobierno. Es lo mejor. Dentro de ese marco, que es lo mejor que nos ha pasado, se puede hacer crítica. Falta esto, falta aquello, falta lo otro. Pero teniendo presente que no hubo ningún otro gobierno en esos 60 años que haya estado frontalmente a favor del campo popular. Compañeros, les agradezco la presencia. Y yo no vine acá a hablar, sino a cantar y a defender la cultura nacional cuando nosotros hacemos música criolla sudamericana. No les decimos folclores. Que es un vocablo anglosajón. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a cantar.